¿Qué es Stanley Martin Llaver, mejor conocido como Stanley para millones de personas? Es el padre y creador del universo Marvel. Tienes que leer, a los 95 años muere Stanley, el creador del universo Marvel las creaciones más famosas para los cómics, fueron hechas cuando rondaba por los 40 años de edad, y todavía tuvo que esperar otras cuatro décadas para ver cómo sus criaturas se convertían en estrellas de la taquilla. ¿Qué es Stanley Martin Llaver? ¿Qué es Stanley Martin Llaver?